Hola gente, hoy empezamos con un nuevo video para el canal, esta vez de que miro Aquí, bueno, les quería avisar algo de que tengo un nuevo celular, realmente es el celular viejo de mi hermana Y de que en este empezaré a hacer algunos videos, no es que deje mi tablet atrás y que no juegue Robles Solo es que a veces puede ser que juegue juegos en mi celular, pero algo pasó en Roblox de que en este celular Yo aquí creo que no podía poner mi cuenta en Roblox en mi celular porque en mi tablet ya la estaba usando Y en el computador de mi mamá, así que como que hubo un fallo y no se puede reconectar a mi cuenta Así que en mi celular tendré una nueva intro y una intro porque no iba a ser perfectamente la intro de mi tablet De donde sale mi personaje de Roblox Y que la intro que voy a tener se la voy a mostrar justo ahora Eso era, de que si sale esa intro es que yo voy a hacer un video en mi celular Y si sale la intro de mi tablet de Roblox es que voy a hacer un video de Roblox Así que voy a jugar en mi tablet Roblox, pero en mi celular voy a jugar cualquier juego menos Roblox Y como se fijan tengo muy pocos juegos como Brawl Stars, The Walking Dead y esos Y los programas de grabación, ok Así que eso fue todo y también chao y con un nuevo final Adiós, suscríbanse al canal, denle like si les gustó, activen la campanita Los quiero, chao ¡Suscríbanse al canal!